¡Soy universitario! Ya una vez que tú ya te registraste, ya entras con tu QR, tu contraseña, todo muy sencillo. Y bueno, voy a hacer el llenado de estos datos. QR, muy sencillo, es el que tú tienes, no hay ningún problema. En el email, aquí nos especifica que sea Gmail esto para que sea mucho más ágil todo el proceso. Así que trata de conseguirte un correo Gmail y si no tienes por alguna situación, pues créalo. O sea, es muy sencillo, de verdad. De ahí nos pide una contraseña, la cual dice que siempre es la misma que nos va a pedir para poder ingresar. Así que, pues si puedes, anótala. No pasa nada si, pues a lo mejor, este, la tienes escrita. De preferencia que la tengas en algún lugar escrita, que se te pueda olvidar por alguna situación. Y pues nos pide confirmar la contraseña y por último, verificar esto. Si no nos permite registrarnos la primera vez, a lo mejor sea por esto. Por el código de verificación. Muy probablemente necesitamos realizar el registro nuevamente, dándole a actualizar o dándole a actualizar esta imagen. Una vez que nos registramos, nos pide que verifiquemos nuestros datos. Trata de checar que tu fecha, lugar de nacimiento y demás coincidan. Y si no, pues hay que comunicarnos. Es muy difícil que esto pase, pero bueno, puede pasar. Una vez registrado, te va a salir algo muy similar a lo que tenemos aquí. Donde viene tu nombre y lo que tenemos que dar es en el botón de enviar. Para que tú puedas continuar con todo el registro. Te tiene que aparecer algo como esto, que es donde ya nos especifica que hemos registrado nuestra cuenta de manera exitosa. Y le vamos a dar en el botón de continuar. Y una vez que le damos en continuar, tenemos que ingresar con nuestros datos, curva y contraseña ingresados. Y le ponemos en el código de verificación. Si tienes un problema con tu correo o tu contraseña, no dudes en buscar en estas dos opciones. Esta parte de aquí es únicamente un aviso de privacidad. Debemos de darle en estoy de acuerdo, si no, no nos va a permitir realizar el proceso. Nos da otra vez una verificación de nuestros datos. Y pues bueno, básicamente lo único que tenemos que dar es que sí. De ahí nos vamos a ir registrando poco a poco. Por ejemplo, a lo mejor la carrera que a ti te interese. Recuerda que para este proceso hay únicamente cinco licenciaturas e ingenierías en las que puedes participar. O sea, las otras todavía no sabemos si se van a ofertar después. Y bueno, ya de ahí, acuérdate de seleccionar tu CCR. Por ejemplo, esto pues yo te recomiendo que selecciones el que esté más cerca de tu estado o de tu localidad. Para que por alguna situación puedas acudir aquí. Aunque recuerda, esto no es tan... No vas a estudiar en ese lugar, por así decirlo. O no exactamente. De ahí, en el estado, pues Veracruz. Entonces, peso, pues ponemos, no sé, 85, ¿no? Recuerda, aquí, aunque tú te registres con un peso y una estatura, el día de tu examen de salud, si no coincide o si... Bueno, no es que no coincida. Si tú no estás dentro del rango de 18 a 25 del índice de masa corporal, no te va a dejar seguir participando. Así que recuerda esto porque sí es importante. Un 80, por ejemplo, ¿no? Ponemos nuestro número de celular, un número de teléfono de casa, por ejemplo, y le damos en continuar. Ahí nos va a pedir los datos del aspirante. Pues la calle donde tú vivas, número exterior. Si no tienes interior, no pasa nada. Entre qué calles, el código postal. Ahí va a depender de cada uno de los lugares. Y el asentamiento se pone automáticamente. Todos estos otros datos donde no nos podemos llenar. Una vez que le podamos nuestro código postal, se va a llenar automáticamente. Lo siguiente es último grado de estudios. En este caso, como es licenciatura, nosotros le tenemos que poner obligatoriamente preparatorio y bachiller. Y aquí el nombre de la escuela. No sé si se llena automáticamente. Parece que no. En mi caso, por ejemplo, estudié en el centro de bachiller. Es número 13. O sea, el CVT es 13. Y aquí le vamos a dar el tipo de escuela. Pública o privada. No hay problema. Y el estado, pues, en mi caso, es Veracruz. Promedio. Si trata de tener como el más o menos como el que tienes o el con el que sales. Porque a lo mejor ahorita todavía estás en sexto semestre y todavía no sabes con cuál promedio vas a salir. Pon el de la constancia o pon un aproximado, pues, muy cercano, ¿no? En mi caso, 8.9. Le damos continuar y le damos en su promedio es correcto. Sí, aceptar. Ahora, nos pide el nombre de nuestros tutores. Padre, madre o tutor. Aquí depende. Si tú solamente llenas el de alguno de ellos, no pasa nada. Te va a dejar continuar sin ningún problema. Una vez que termines ese apartado, nos va a salir la parte de encuesta. Y un dato que se me olvidó decirte en la parte anterior, es que si tú, por ejemplo, tu mamá es también tu tutora, hay que poner nombre de tutor. Porque, pues, pudieras tú tener mamá y papá, pero únicamente, pues, que tu mamá esté al pendiente de ti. Así que, los datos del tutor también debes de llenarlos, aunque sean con los mismos del nombre de la mamá o el nombre del papá. Dependiéndose del caso. De ahí, si nos pide que si alguna vez hemos estado inscritos, pues, la mayoría le vamos a poner que no. Medio por el cual nos enteramos de este proceso. Por ejemplo, este puede ser por internet. Ahí depende. Pertenecido al SAM. Ni siquiera sabemos qué es eso. Le vamos a poner que no. Y, este, una vez que hemos llenado todo eso, dice, ha participado en procesos anteriores. En caso de que sí, le pones que sí, no pasa nada realmente. Únicamente es por cuestión estadística. En mi caso no, entonces le voy a dar que continuar. Y aquí, una vez que esté toda esta parte, ya nos pide un apartado de la carta compromiso. Aquí, bueno, tú te comprometes a haber cubierto con los siguientes requisitos. Que es realizarte todos estos estudios de laboratorio, los cuales, pues, indiquen que precisamente estás apto para poder participar en este proceso. Le vamos a dar que hemos leído la carta, que es únicamente lo que ya revisamos en la convocatoria. Y le damos en que sí aceptamos. Una vez que terminamos de llenar esa última encuesta, nos van a dar las especificaciones de todos los documentos que tenemos digitalizar. Y nos piden que sea en formato PDF, con una resolución de 90. Aquí son píxeles por pulgada, el cual nos pide únicamente que no exceda de un tamaño de un megabyte. Recuerda, documentos certificados de estudios, bachillerato o hasta el quinto semestre, por medio mínimo de 7.5. Cartilla del servicio militar en caso de hombres y, si no, una hoja de liberación o comprobante que especifique que estás iniciando el trámite y que, bueno, por cuestiones de la pandemia o por alguna situación, no has podido realizar tu servicio militar. Depósito del examen, 240 pesos. Aquí nos especifica que es únicamente de 240 pesos. Y lo que tienes que hacer es que con esta cuenta bancaria debes de realizar el examen académico en línea y nos dan esta cuenta bancaria que es Banamex y estos números de aquí. Básicamente, esta evaluación es del Ceneval, como ya habíamos comentado. Te repito nuevamente, materiales y mucho más contenido para estudiar para este examen. Te los dejo en la parte de arriba, en las tarjetas y en la descripción para que tú puedas quedar en la universidad de tu preferencia. También nos menciona que tenemos que digitalizar estos documentos en PNG o JPG con dimensiones de 160 x 200 y un tamaño no excedente a 400 KB. Para el caso de la fotografía digital, tiene que ser infantil. Puede ser a color, en blanco y negro, con fondo blanco, rostro serio y despejado, sin lente, sin gorra y que no sea selfie. Además, deben de identificarse los rasgos faciales. Si puede tomarse con celular, porque no nos está pidiendo aquí que no sea con celular, simplemente que cumpla con las condiciones. Trata de que alguien más te la tome, trata de hacerlo de una forma profesional en la medida de lo posible y no tendrás que gastar en algún estudio fotográfico. También tenemos que realizar esta digitalización y subirlo en esta parte de la opción que nos va a dar la misma página. De hecho, si le damos continuar, vamos a pasar esa parte, pero toda esta información ya está en nuestro correo. De hecho, ya chequeé y precisamente es únicamente tus datos junto con la misma documentación que se te está pidiendo en este otro proceso. Le damos continuar y ya una vez que hagamos esa situación, volvemos a entrar a este proceso y ya nos va a dar las opciones para subir nuestros documentos. Una vez que volvemos a entrar con nuestro usuario y contraseña, nos piden, aquí en esta parte nos vamos a documentos o a ficha de registro. Si le damos en documentos, nos va a mencionar toda esta parte en la que nosotros tenemos que subir nuestro documento. De hecho, aquí lo seleccionamos desde nuestra carpeta y recuerda que esta fecha de carga vas a tener más o menos 48 horas para que se te haga esa verificación o esa validación de los documentos. También nos menciona la convocatoria que se nos va a avisar por vía correo electrónico, así que también está dependiendo a lo mejor en la bandeja del correo no deseado o algo, vas a necesitar realizar esa corrección o lo que se nos pida. Únicamente son cuatro documentos. Certificado de estudios, ficha de pago del examen y fotografía junto con nuestro CUR. Son muy sencillos los documentos realmente. Si tienes algún problema con el tamaño del PDF o de la imagen, te invito a que cheques algunos videos que te voy a dejar en la parte de arriba donde puedas comprimirlos todavía un poco más para que a lo mejor puedan entrar en las especificaciones que se nos piden. También si le damos en mi proceso y nos vamos a la ficha de registro, nos menciona que para generar esta ficha únicamente lo vamos a poder hacer en el caso de que ya nosotros hayamos subido nuestros documentos. Y una vez que ya sean validados, ya vamos a poder darle clic en generar la ficha para que ya nos den de más información para continuar con nuestro proceso. Realmente el proceso hasta aquí llega de registro porque pues lo que seguiría sería subir tus documentos, esperar la validación y generar tu ficha. Cualquier otra duda o comentario, la verdad te invito a que lo dejes en la parte de abajo. Yo tardo en contestar menos de 24 horas cualquiera de tus dudas. También asimismo te invito a que me regales un like, compartas para que más personas estén informadas y te suscribas para seguirte preparando para el examen de ingreso a la universidad de tu preferencia. Te agradezco mucho por ver este video. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.